Mañana, ah, eso sí me importa mucho, sí, eso sí me importa mucho. Sí, gracias, presidente, Demiando Arte del canal Sonora Power, Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio. Estamos preocupados evidentemente por la salud de la compañera Sandy Aguilera de Larza Comunicaciones, bueno, por la situación que padeció, al parecer fue un atentado en su contra, ella está hospitalizada, está grave, incluso sabemos que está en terapia intensiva y que está recibiendo donadores de sangre. Señor presidente, usted habla de que el periodismo es una profesión que requiere abnegación, también requiere un grado fuerte de valentía y de determinación. Lamentablemente en México el periodismo sigue siendo una profesión peligrosa, el año pasado hubo cuatro periodistas asesinados, muchos hemos sido amenazados, muchos otros hemos sido agredidos. Entonces, señor presidente, pedirle de parte de su gobierno una manifestación al respecto de la situación que padece el gremio. Gracias. Estamos muy pendientes de lo de Sandy, tiene la protección desde el principio, ha tenido la protección y vamos a seguir ayudándole en todo y deseamos que se recupere y le mandamos un abrazo a ella, a sus familiares y vamos a investigar bien, les vamos a informar de lo sucedido. Es posible que mañana ya tengamos un informe sobre lo que sucedió con esta compañera y nos solidarizamos con ella y reprobamos todo tipo de agresión al periodismo y a cualquier persona, eso es lo que puedo comentarle. Pero sí estamos pendientes y qué bien que lo tratas.